el famoso día de del que todos hemos escuchado hablar no es otra cosa que el día en que se realizó la invasión aliada a normandía claro durante la segunda guerra mundial y todo el mundo quiere saber de dónde viene algunos dicen la de debe ser de desembarco otros dicen de decisión otros dicen de día de partida nada que ver le erraron todos la de no tiene significado alguno es parte de un código militar como no sabían la fecha o no la querían revelar día empieza con de dijeron día de si hubiera sido una hora hubieran dicho hora h claro ahí está y ahora ya sabes por qué decimos